entonces les voy a mostrar aquí el fundamento en el artículo 15 de la ley federal del trabajo y que también vamos a retomar más adelante pero aquí la intención es mostrarles el tema de la caducidad dice en la propia ley federal del trabajo en el artículo 15 no aquí está es el artículo 15 de la ley federal del trabajo dice el registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años ok entonces estas reglas de las que vamos a platicar ahora pues tiene que ver con esta disposición de ley el que el registro se tenga que refrendar cada tres años cada trienio no es una decisión de la autoridad laboral de la secretaría del trabajo del poder ejecutivo es una disposición de ley si la secretaría del trabajo lo único que está haciendo es darnos los mecanismos para el proceso porque dice aquí la secretaría de trabajo y previsión social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo ahí está la facultad otorgada a la secretaría del trabajo para el procedimiento relacionado con el repse no solamente con la obtención del registro sino con el refrendo la cancelación la suspensión etcétera entonces artículo 15 de la ley federal del trabajo la el segundo párrafo habla de la vigencia o la caducidad del registro y el último párrafo de la facultad otorgada a la secretaría del trabajo para publicar los lineamientos relativos al repse bueno con base en esto la secretaría del trabajo publicó los lineamientos desde mayo del 2021 yo les voy a mostrar rápidamente el diario oficial de el 23 de mayo a ver mayo del 21 déjenme ver si fue el 24 si fue el 24 de mayo el 24 de mayo del 21 aquí están las reglas diríamos las originales no 24 de mayo del 21 pero si se fijan por ejemplo en las reglas que se publicaron en febrero dice hay el capítulo segundo en las reglas originales se llamaba del registro si pero con el cambio de las reglas ahora se llama del registro en el padrón y su renovación y se modifican algunos artículos de acuerdo aquí en el capítulo tercero de las reglas originales el capítulo tercero se llamaba del procedimiento para el registro ya con la modificación de las reglas del procedimiento para el registro y su renovación el capítulo cuarto se llamaba de la negativa cancelación y renovación así se llamaba con la modificación se llama de la negativa renovación cancelación y modificación del aviso de registro entonces las reglas originales publicadas el 24 de mayo del 2021 que se modificaron en el 22 y se modificaron en el 23 y se vuelven a modificar en febrero del 24 han sido pues disposiciones normativas que no han quedado estáticas sino que han tenido una actualización constante yo les recomiendo pues que tengan las disposiciones completas y actualizadas yo les iré comentando de las más sobresalientes o las más importantes y una de ellas es el tema de la renovación entonces en el diario oficial del 21 de febrero de este año se publican las reglas para el refrendo si se define que es renovación se adecúan las reglas para incluir lo relacionado con la renovación se inserta un calendario de cumplimiento para realizar la renovación de acuerdo no vas a hacer el refrendo cuando cuando quieras tienes un periodo para refrendar ni antes ni después es más estará automatizado porque el refrendo se hace en la misma plataforma en la misma plataforma donde pedimos el registro en la misma plataforma donde solicitamos el repse allí mismo nos permitirá la autoridad realizar el refrendo y habrá un botón que se activará cuando entremos en el proceso de renovación antes no sino cuando entremos entremos en el proceso de renovación y una vez vencido ese periodo de renovación se volverá a desactivar ese botón y ya tampoco podremos realizar la renovación entonces ni antes ni después ok hay un calendario para cumplir con el proceso de refrendo que es la renovación según las reglas yo se los voy a mostrar para que vean ustedes que lo que tienen ahí en sus láminas pues es tal cual lo señala el lineamiento o las reglas que es renovación voy a copiar y pegar para que ustedes vean que pues esto que está aquí en su lámina no es una opinión mía sino la definición dice la regla renovación es el procedimiento que las personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas deberán realizar a través de la la región de 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 la región desde la región Asim Raw que deberán realizar a través de la región cada 3 años lamentablemente so enterprise procedimiento para qué no ¿No? Renovación es un procedimiento que debo realizar. ¿Para qué? Para renovar, ¿no? Para ampliar el periodo de vigencia. Es una definición muy corta, pero bueno, ahí está la definición de renovación. Renovación es un proceso que deben realizar cada tres años quienes estén inscritos en el REPSE. ¿Sí? Le faltó aquí a la autoridad decir, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, lo sobreentendemos nosotros. Bien. No es una opción, es una obligación. Deberán. Cada tres años. Bueno. ¿Qué aspectos se van a revisar para el refrendo? Lo dice también las reglas. Voy a la disposición y dice el número dos. Dice, del registro en el padrón y su renovación. Alaf dice, las personas físicas o morales que de conformidad con lo establecido en la ley, presten servicios especializados, ejecuten obras especializadas, estén interesadas en registrarse en el padrón. Y aquellos que ya se encuentran. Y aquellos que ya se encuentren inscritos en este y tengan que realizar la renovación de su registro, deberán acceder a la plataforma del REPSE en la que solicitarán el registro y tendrán que cumplir con los siguientes requisitos y requerimientos. Punto número dos. Se los copio tal cual para que ustedes tengan la certeza de que así está dispuesto en las reglas. Entonces, dice aquí, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos. Dice, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos y requerimientos. Para la renovación, tienes que cumplir con lo siguiente. A la fecha en la que se realice la solicitud de registro de renovación, deberán encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, ojo, frente al SAT, al IMSS y al Infonavi. Es decir, para la renovación, el sistema en automático. Para la renovación, en automático, se revisará la opinión de cumplimiento. En automático, la opinión de cumplimiento del SAT, del IMSS y del Infonavi. En automático. Y aquí yo les quiero presentar el principal problema. La del Infonavi. De hecho, cuando se empezó a tramitar el REPSE en el 2021, era tanto el problema que generaba la opinión de cumplimiento del Infonavi, que la autoridad tuvo que prescindir de verificar esa opinión. ¿Por qué era de a tiro por viaje? Las empresas que querían pedir el REPSE, les era rechazado y no podían continuar porque la opinión con el Infonavi era negativa. Decían los patrones, oye, pero si yo no le debo al Infonavi. Yo no sé las autoridades, o yo sé que tienen que recaudar, tienen que cobrar, pero no tienen por qué hacerlo de manera arbitraria. Igual los contribuyentes tendríamos que pagar nuestras contribuciones sin estar robando, sin estar buscando la forma de no pagar. Hace unos días íbamos a hacer ejercicio aquí en un parque que hay aquí en la ciudad, iban dos personas platicando, así en voz alta, corriendo. Diciendo, oye, ahorita estamos en tema de declaraciones, impuestos, y le dice, oye, me enojé con mi contador, ¿por qué? Porque me dijo que tanto de impuestos. No, los contadores se pasan, que no sé qué. Y si, ¿qué le dijiste? No, pues le dije que, a ver cómo le decía, pero yo no iba a pagar más. Yo no pago impuestos, ¿eh? Va presumiendo que no paga impuestos. Yo no pago impuestos. Este gobierno no merece que yo le pague impuestos. Así es que, mira, yo te puedo decir que hasta ahorita yo no pago impuestos. Ah, oye, pero qué padre que estás yendo a correr a un parque que se está, se le está dando mantenimiento con el impuesto que pagan los demás, porque ese parque no se paga solo. Ese parque no se paga solo, y no se le da mantenimiento solo. Y qué padre que te vayas a ejercitar. Y qué padre que puedas salir y llevar a tus hijos a la escuela y tengas carretera y tengas alumbrado. Es cierto que este gobierno y los otros les ha quedado muy grande el puesto y han sido muy deficientes, pero eso no es una razón para no pagar. Entonces, la autoridad muchas veces dice, la mula no pateaba o no era risca. Los palos le hicieron. Ese es como una especie de un reto entre el contribuyente y la autoridad. Dice, oye, no te pago nada. Y la otra dice, pues yo te cobro. Pues no te pago. Pues yo te cobro. Yo veía un anuncio ayer, antier, que empezó a circular en las redes. Decía, pongámonos de acuerdo todos. No presentemos declaración anual para que la autoridad entienda. Yo no soy, no voy de acuerdo con eso, pero mire, tampoco yo voy de acuerdo con que la autoridad abuse. El Infonavi, y esto es lo que yo les quiero invitar a que revisen. Si todavía no han entrado en el proceso del refrendo, revisen en el portal de Infonavi, porque fíjense ustedes que el Infonavi, si ustedes no pagan conforme la emisión, el Infonavi asume que ustedes deben. Y sin que los notifique, sin que el Infonavi corra el proceso que establece la ley, ahí es donde está la arbitrariedad y el abuso del Infonavi. Porque el Infonavi puede sospechar que yo le hice trampa o que le quedé a deber. O incluso el Infonavi nomás por gusto, digo, no lo dice la ley, pero si quisiera nomás por gusto ejercer sus facultades. Ok, tiene facultades para revisar. Y tiene facultades para determinar una diferencia, para decirme debes. Pero tiene que decirlo. Y lamentablemente, si no pagamos lo que dice la emisión, sobre todo el tema de la amortización. Sobre todo el tema de la amortización. Entonces, si no pagamos lo que dice la emisión, el Infonavi dice, me debes. Y como me debes, voy a subir la deuda en el portal. Oye, pero si esto no es una vía de comunicación, pues si no te metes al portal y no revisas, tú me debes. Y como ya aparece una línea de deuda en el portal de Infonavi, pues entonces tu opinión es negativa. Y sin decirnos, sin avisarnos. Este fue un obstáculo cuando se iba a tramitar el REPSE y que ahora lo será en la renovación, porque automáticamente el REPSE valida las tres opiniones. Automáticamente. Y si en una estás mal, no puedes seguir. Fíjense qué tan fea era la situación hace tres años. Que una empresa se mete al REPSE y dice, oye, no me deja. Dice que es negativa. Con el Infonavi. ¿A poco? Yo no le debo a nadie. Dice, a ver, sí, sí, es negativa la Infonavi. ¿Y por qué? Iban al Infonavi y en el Infonavi decía, pues mira, aquí nosotros no aclaramos nada. Métete al portal. Métete al portal y ahí hacen las aclaraciones. Oye, si no es el mecanismo que dice la ley. Pues sí, pero si no, no avanzas. Bueno, se metían al portal y encontraban supuestas deudas que nunca fueron notificadas, supuestas deudas desde... Imagínense, les estoy hablando que esto sucedió en el 21. Bueno, supuestas deudas desde el 2012, el 2013, el 2014, el 2015. Oye, me debes 35 mil pesos. Oye, pero esto es desde el 2015. Ya caducó o ya prescribió dependiendo del estatus. Y decía el Infonavi, pues peleame la caducidad o peleame la prescripción, pero eso te va a llevar dos años. Oye, entonces, ¿cómo le hago? Pues paga. Pero ¿cómo voy a pagar algo que no te debo? Pues si no pagas, no te libero tu... no te cambio el sentido de la opinión. Si quieres pelearlo, estás en tu derecho, a lo mejor lo vas a ganar. Vas a ganar la demanda, pero se va a llevar dos años el pleito, tres años. Y como a la empresa le urgía el REPSE, ¿sabes qué? Paga. Y terminaban pagando. Entonces la situación hizo crisis porque muchos dijeron, no, ¿por qué te voy a pagar? Fueron a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo tuvo conocimiento y dijo, ok, ya no vamos a validar la de Infonavi, nomás vamos a validar la del IMSS y la del SAT. Pero hoy sí se está validando la del Infonavi. Hoy en la renovación, en el refrendo, se valoran las tres y entonces yo les aconsejo que revisen su estatus en el Infonavi. Déjenme ver si yo puedo entrar porque miren, la vez pasada, por cambios que está haciendo la autoridad en su portal, está la página de Infonavi, por cambios que está haciendo la autoridad en su portal, tuve algunos problemas para ingresar y no pude ingresar, pero déjenme ver si ahorita puedo entrar. Nos vamos a la sección patrones. Aquí en la sección patrones se van a el portal empresarial, portal empresarial, les va a pedir el registro patronal, un correo electrónico y la contraseña deben de tener una cuenta. Si no tienen una cuenta, aquí se puede tramitar, crear una cuenta. ¿Sí? Entonces, registro patronal, correo electrónico, contraseña y este código que aparece aquí. Iniciamos sesión. Ya entramos y una vez que ingresamos nos vamos a aclaraciones patronales. Aquí espero que me deje continuar porque aquí fue donde la vez pasada no me dejó continuar. Aclaraciones patronales. Miren, estamos trabajando para brindarte un mejor servicio. Continuar y nos pide aquí la contraseña y aquí es donde no, ya no me deja continuar. Ah, bueno, ahí sí me dejó, miren. Ahora sí me dejó. La vez pasada no me dejó. Entonces, fíjense, les voy a mostrar aclaraciones patronales y seleccionamos el año. Aquí, por ejemplo, me dice del 2024 no debes nada. Voy a seleccionar el 23 dice del 23 no debes nada. Voy a seleccionar el 22 no debes nada. Voy a seleccionar el 21 no debes nada. El 20 aquí aparece periodo me dice sí debes. este dice periodo 20 0 5 es decir, ustedes saben que el infonavide es por bimestre, entonces es quinto bimestre del 2020. Sí, es el único. Los otros no. El primero, segundo, tercero, cuarto y sexto bimestre no, porque si debiera aquí aparecerían todos los bimestres de ese año, de este año 2020. En este caso solo aparece un bimestre, el quinto, que es septiembre, octubre y dice mira en la emisión que yo te mandé en la aportación me debiste pagar 160 pesos con 99 centavos pero tú me pagaste 154 con 55 por lo tanto me debes tu adeudo es de 6.44 yo he visto diferencias hasta de centavos, ¿eh? Bueno, eso es en la aportación en la amortización de la emisión que yo te mandé no me debiste pagar nada no me pagaste nada y no me debes nada por lo tanto solo me debes de aportación 6 pesos con 44 centavos oye ¿y de qué te debo? o sea ¿de quién te debo? ¿por qué? ah entonces dice mira ¿quieres ver tu adeudo? descarga este archivito ah muy bien voy a descargar el archivo ya está descargado es un archivo en .csv se abre con el excel yo voy a la zona de descargas voy a abrir el archivo ahí dice mira del periodo 20-05 el quinto el quinto bimestre del 2020 de tu registro patronal este trabajador que se llama Ortega Barragán Octavio me debiste pagar 160 pero tú me pagaste 154 me debes 6 pesos aquí en este archivo ya nos dice que trabajadores así es que págame o si quieres hacer la aclaración aquí donde dice causal me pones por qué razón no me pagaste y por qué razón no procede que yo te cobre ¿sí? ¿por qué razón? oye pues fue del 2020 yo no me acuerdo pero a ver vamos a revisar de este periodo a ver qué sucedió entonces me voy a mi carpeta y 2020 el quinto bimestre que es septiembre octubre y vamos a revisar la cédula bimestral a ese trabajador Ortega Barragán aquí está fue baja el 8 de octubre y tuvo faltas por esa razón te pagué 154 con 55 porque aquí mismo dice el Infonavit me pagaste 154 con 55 sí es verdad Infonavit porque tuvo faltas vamos a ver en la emisión qué nos dijo el Infonavit en la emisión Ortega Barragán aquí está el Infonavit dice 244 70 ya la cifra que nos está sí está registrando la baja 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 el 8 de octubre aquí también baja el 8 de octubre Ortega Barragán tiene faltas 154 55 por alguna razón la emisión está marcando 244 70 bueno aquí lo está marcando completo ¿no? completo pero se ve que en el sistema el Infonavit no hizo bien los cálculos porque pues quien hizo aquí el cálculo en este pago que hicimos fue el SUA entonces hoy Infonavit pues yo hice los cálculos en el SUA esta cédula es del SUA y el SUA dice 154 55 porque son 24 días si del bimestre 24 días por lo tanto yo te debí pagar 154 55 ¿cuál es la razón por la que pagamos esto? pues por ausentismo ah entonces aquí donde dice causal le voy a poner la razón pero como ustedes no conocen las causales aquí mismo en el portal del Infonavit arriba dice catálogo de causales entonces voy a descargar el archivo aquí está el archivo ya descargado y dice número de causal 10 diferente valor de descuento no no es 20 créditos cancelados no 30 amortización pagada no me voy más abajo y aquí encuentro una causal la 230 dice ausentismos que fue la razón aquí está ausentismos ausentismos por eso no te pagué completo Injunavit porque tiene ausentismo que causal es es la causal 230 entonces dice acá en la descripción dice el requerimiento que presenta el patrón no contempla los días que el patrón descontó en el SUA a su trabajador por ausencia que por cierto lo pone mal el requerimiento que presenta el patrón o sea el patrón no presenta nada o sea aquí quien presenta es el Infonavi si aquí debieron haberlo explicado de otra forma pero pareciera que la autoridad lo que busca es que que se les pague a fuercita no aquí debe decir el requerimiento que se le presentó al patrón que por cierto no se le ha presentado ningún requerimiento solo lo subieron al portal y si yo no me meto al portal pues no me entero y mi opinión sale negativa entonces dice acá descontó en el SUA los ausentismos que documentación debo mandarte aparte del archivo dice me debes mandar el archivo del SUA y el comprobante de pago pero ojo solo en caso que te lo requiera ahorita no ahorita nomás sube el archivo ah muy bien detalle deben estar registrados en el archivo SUA con el cual el patrón pagó el bimestre si pues en el archivo que presentamos que se subió al SIPARE ahí está registrado el ausentismo ok tiempo de respuesta 20 días hábiles ¿saben cuántos son 20 días hábiles? dos meses vean en cuánto tiempo tiene para para contestarme y ojo y no significa que me va a decir que tengo razones por eso yo les aconsejo que aunque no estén en el periodo de refrendo que de una vez consulten sus adeudos en Infunavi de una vez métanse terminando el curso oye vamos a revisar la lista para evitarnos sorpresas y de una vez podamos hacer las aclaraciones y tengamos el tiempo suficiente para que cuando entremos en el proceso de refrendo o en el tiempo de refrendo no nos vayan a anular el proceso o la solicitud porque mi opinión esté negativa ok entonces en este caso nada más marco la causal que es la 230 me voy al Excel y aquí le digo 230 guardo y el mismo archivo ya que guardé lo cierro y me regreso al portal y me voy al paso número 2 aquí el paso 1 es para consultar el adeudo el paso número 2 carga tu archivo y aquí nos permite seleccionar ese archivo que ya le pusimos la causal lo voy a seleccionar y voy a aprovechar ahorita para subir el archivo porque pues si aparece ahí ese pendiente aquí está el archivo le doy a abrir que significa cargarlo si ya lo cargué ticket generado verifique en 15 minutos en la opción paso 3 aquí seguimiento de aclaración en el estatus de su ticket archivo subí este archivo estatus ticket generado verifiquen 15 minutos en el paso 3 nota al descargar y guardar el archivo de adeudos no cambies el nombre ni el tipo del archivo que asigne el sistema aquí puede ser que me lo rechacen porque al descargarlo el sistema le añadió el número 1 que aquí no se ve bueno parece que para subirlo ya no tuve ese problema ok no cambies el nombre ni el tipo de archivo nomás lo descargas lo abres le pones la causal lo guardas y listo ejemplo de nombre válido para el archivo abc123.csv te recordamos que podrás juntar tu documentación el día siguiente después de haber ingresado el archivo de aclaración en el caso de que me lo pida si en el caso de que me lo pida tiene 5 días para juntar tu documentación si no lo haces se cerrará la aclaración por falta de documentación el archivo que tendrás que cargar es el que previamente modificaste cuando ingresaste en la columna n y tiene una extensión csv cuando ingresaste la causal en la columna n podrás adjuntar tu documentación únicamente cuando la causal lo requiera al día siguiente y ahí está miren podrás adjuntar tu documentación únicamente cuando la causal lo requiera por ejemplo hay causales que si requieren aquí por ejemplo archivo SUA y comprobante de pago ficha y comprobante aquí no dice si te lo requiero por lo tanto aquí si la causal requiere que yo mande el archivo pero aquí me dice solo en caso de que te lo soliciten otra causal por ejemplo aquí me dice oye necesitas el número de convenio necesitas el aviso de suspensión y no dice cuando te lo requieran pero en este caso la causal es solo en caso de que te lo requieran y sigue diciendo no será necesario adjuntar documentación si la causal no lo requiere entonces aquí ya está la aclaración subida y ya nada más me tengo que esperar para mi acuse de la aclaración si paso 3 seguimiento en el caso de que se requiera información aquí me lo van a decir gracias 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 por ver el video.